que tal amigos como están? yorichi es sin dudas el personaje más poderoso de todo kinetsu no ya iba este espadachín prodigio ha sido capaz de enfrentarse a los personajes más poderosos de todo su universo sin derramar una gota de sudor sin embargo como le iría en la asociación de héroes acaso llegaría a ser un héroe de clase s o sólo sería capaz de entrar a la clase c pues veamos como sabemos yorichi es un espadachín increíblemente poderoso siendo un prodigio desde su niñez este guerrero cuenta con habilidades que van más allá de la capacidad humana sin embargo a pesar de su gran poder se quedaría corto en el universo de one punch man ya que si bien yorichi es muy fuerte físicamente se queda muy corto en comparación al héroe de clase s más débil quien es capaz de levantar edificios completos y arrojarlos a largas distancias sin ningún problema en cuanto a velocidad yorichi es muchísimo más rápido que kokuchibo y musan siendo capaz de dar más de mil cortes en un segundo yorichi supera con creces la velocidad del sonido sin embargo para los discípulos de atomic samurai esto es muy lento ya que ellos son capaces de cortar balas y de esquivar ataques directos de monstruos de nivel dragón si hablamos de habilidades yorichi resalta bastante en este apartado ya que es un maestro espadachín increíble además de esto cuenta con técnicas únicas como podrían ser la respiración solar y el mundo transparente con el cual podría ver las debilidades de un enemigo sin embargo no creo que estas habilidades sean lo suficientemente buenas como para enfrentarse a monstruos capaces de destruir ciudades completas tomando todo lo mencionado anteriormente en cuenta considero que yorichi no podría entrar a la clase s bajo ninguna circunstancia sin embargo si considero que podría estar en los puestos más altos de la clase a siendo ampliamente superior a héroes como snack o stinger yorichi se abriría paso hasta los puestos más altos principalmente por su velocidad y habilidad sin embargo se quedaría por detrás de los discípulos de atomic samurai por lo que considero que su puesto final estaría entre los rangos 15 de la clase a pero ahora dime qué rango crees que sería yorichi en la asociación de héroes deja tu respuesta en los comentarios gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo